Hoy se apaga el corazón, deja de latir Sinceramente siento miedo al no exertir Todo lo que provocaron al aplaudir Hoy solamente me ha tocado a mí partir Mas no olviden Si despiden Quieren sentir Son tantos avisos que me dio la calle Diciéndome que no iba a volver No iba a entender aunque todo estaba a la mala Había posibilidad de terminar con una bala Ay no sé, vente de frente Para hacerlo diferente Voy a exterminar a los pasantes Hoy a mí me toca darles un aviso importante Solo son un par de puntos Que quiero darles a conocer Aún no he conocido el puto que me enseñara a perder El perro que va a morder Yo no lo he visto todavía Quizás ya murió de rabia O quizás ya murió de envidia Más que haría Si le pego y pierde el conocimiento Porque darle sin piedad Ya no me da remordimiento Desde más pequeño Dejé de sentir el sentir Y juré que el puto que me toque se iba a arrepentir Sé que puedo hacer Que mis canciones y mis letras Vayan al lugar a bajar Los de la nube donde andan Pero yo prefiero mil veces ir a buscarlo Pa' encontrarlo y de bajarlo Soy a mis sueños en carga Ah, sé que no podrá Jamás vendrá Mejor si irá Se le fue el tiempo y se retirará al instante Ah, pero sin piedad Voy a acabar a exterminar Le voy a hacer llegar el abuso importante Son tantos avisos que me dio la calle Diciéndome que no iba a volver No iba a entender Aunque todo estaba a la mala Había posibilidad de terminar con una bala Ay, no sé Vente de frente Para hacerlo diferente Voy a exterminar a los pasantes Hoy a mí me toca darles un abuso importante Puede que ya todo esté perdido Le apague al que estaba más prendido Le haré sentir lo que nunca han sentido Y les aviso que haré lo que nunca han sentido Para que hambre más la boca Me vieron y no me hicieron nada No me hace nada con la mirada Ni siquiera coraje provocan tus comentarios Si sé que te da miedo hasta mencionar a mi barrio Y que contrario ha venido a calarse el loco Aquí no viene nadie por más que yo lo provoco Por un loco hay otro loco Eso lo tengo más que claro Y aunque casi no la debas el pago Puede ser caro Con un disparo te pueden quitar la vida Si te enredaste puede no hallar la salida Mi sueño es grande puede que nunca se mida Por eso me enseñan nunca a darles lo que me pidas Son tantos avisos que me dio la calle Diciéndome que no iba a volver No iba a entender aunque todo estaba a la mala Había posibilidad de terminar con una bala Ay, no sé Vente de frente Para hacerlo diferente Voy a exterminar a los pasantes Hoy a mi me toca darles un aviso importante Yo Es Daft Tinker Magistra el reconocimiento Esto es Solo es un aviso importante Yo Tinker 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 Tinker